Hola, ¿cómo están? Ayer no subí ningún video porque tuve un problemita con el celular. Algo típico que pasa en vacaciones cuando lo estás pasando bien. Yo estaba en la pieta y se me cortó tirarme del trampolín haciendo una triple mortal. El celular. Pero quizás no fue tan así, quizás fue más como... El temista es que estoy un poco incomunicado, no tengo WhatsApp. Pero me pueden escribir por cualquiera de las redes sociales. Estoy un poco aburrido, se ve que mis amigos no salen hace unos días. No sé si estarán de vacaciones o qué, pero no los encuentro. Hola, Berni. Juana. ¿Estabas acá? Es mi casa. ¿Vos dónde andabas? Te mandé un mail. Ah, no lo vi. Es que nos juntamos con todos a jugar a la Play. ¿Vos por qué no fuiste? Porque nadie me invitó. ¿Cómo que no? Si está en el chat del grupo. No tengo celular. Sí, mojado. ¿Pero este? ¿Este lleno de brillito de quién es? No, lo que pasa es que este celular... Al fin alguien que no se va de vacaciones. Si, 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 olvidate. Este fin de semana nos juntamos. Pasame la dirección. Nos vemos. Hasta luego. 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 Hasta luego.